Bien, en este vídeo vamos a trabajar un poco con la serigrafía de la placa. Bien, como veis en la figura, tenemos la placa con todos los elementos y eso es porque tenemos activado todas las capas, es decir, todas las capas son visibles. Bien, vamos a despejar un poco este circuito o esta placa de circuito impreso para poder observar mejor lo que se refiere a la serigrafía. Que como vamos a ver ahora, está realmente distribuida en dos capas. Bien, lo primero que vamos a ver es que en este menú, en el menú Ver, está marcado Mostrar al administrador de capas. Si lo desmarco, fijaros que desaparece esta columna y si lo vuelvo a marcar, aparece. Esta columna es muy interesante porque nos permite, de una manera muy sencilla, pues ver qué capas son visibles en nuestra hoja de trabajo y también den de qué elementos queremos hacer visibles o no. Bien, vamos a empezar por las capas. Si empezamos por la parte superior, vemos que la primera capa es frontal de cobre, es decir, la parte delantera de nuestro PCB. Si desmarcamos aquí, está la capa ahora activa, veis la flechita aquí a la izquierda. Si desmarcamos, automáticamente desaparecen las líneas rojas que correspondían a los tracks o pistas de esa capa. Si volvemos a marcar, aparecen. Vamos a desmarcar también la capa de cobre, que es toda la zona rellena que hicimos en el vídeo anterior, más las pistas que hay en verde. Y desaparecen. Como veis, ahora ya se ha despejado un poco más lo que es nuestra placa. Después tenemos dos placas que en este caso no se utilizan para nada. Las podemos marcar o desmarcar y aparece la visualización exactamente igual. La pasta tampoco. Vamos a pasta de soldadura trasera, tampoco gastamos en este caso, porque no hay componentes SMD. Y ahora llegamos a una realmente interesante, que es la serigrafía frontal y trasera. Si desmarcamos la frontal, fijaros que desaparecen. Como veis, desaparece el recuadro, o sea, la huella, más la referencia de cada uno de los componentes. Si desmarcamos la trasera, no, porque en este caso la serigrafía la hemos colocado en la parte frontal. Vamos a desmarcar las dos y vemos que van desapareciendo elementos. La máscara frontal, vemos que no afecta, en este caso no se observa ningún cambio. Vamos a desmarcar las dos. Fijaros que si quito la máscara frontal y la trasera, desaparecen los pads, porque los pads tienen que estar libres de esa pasta o esa máscara para poder soldar, para poder acceder al cobre y poder soldar. Bien, estos son de usuario, que no se utilizan en este caso. Podemos desmarcarlas. Cuando desmarcamos EJECUT, ya sabéis que esta capa se utiliza para fijar los límites o los recortes que vamos a realizar en la placa de circuito impreso. Desaparece ese color amarillo, ese borde de la placa. Vamos a quitar, estas tampoco, como veis, esta lo que hace es quitar, por decirlo así, los límites de los componentes. Ya la podemos dejar desmarcada. Una vez hemos comprobado que no hay ningún problema, es decir, no se solapan ninguna huella o límite de componentes. Esto igual. Y la de fabricación, como vais a ver, desaparece todo, porque la capa de fabricación contiene en sí mismo las huellas, las referencias y los valores. Bien, si desmarcamos la trasera no aparece nada, pero si desmarcamos la frontal desaparece prácticamente todo. Bien, vamos a ir colocando cosas para que veamos qué capas son las importantes en este caso. Aquí tenemos la capa de fabricación. También deciros que si cambiamos a elementos, podemos, por ejemplo, quitar valores y nos quedarían solamente las referencias en esta capa de fabricación. O podemos quitar referencias y nos quedarían los valores. Bien, aparte de la frontal, vamos a necesitar también una de límites de la placa. Lo tenéis aquí. Y después, evidentemente, otra que vamos a necesitar es la de los pads. Estas dos. Vamos a necesitar la de serigrafía y vamos a necesitar las dos de cobre. Estas son las capas, por decirlo así, principales que vamos a utilizar en la mayoría de los diseños. Evidentemente, tal como está situado esta placa, tenemos un problema de apreciación de los tamaños. ¿Por qué? Porque esta capa, esta placa, tal como tenemos el zoom, en este caso, un zoom activado a 5,92, casi 6, por 6, la placa se ha ampliado seis veces. Bueno, un poco menos. Y no nos da idea de qué tamaño tienen la serigrafía. Para hacernos una idea más real, lo que vamos a hacer es ir disminuyendo el zoom hasta que vosotros mismos con la regla podáis medir la pantalla y dejarla en un tamaño similar a la placa real. Yo ahora mismo tengo un tamaño de 1, 2, 3, 4, no llega a 5 centímetros de ancho. Y vamos a ver si eso se corresponde más o menos con el tamaño real de la placa. Para hacer eso podemos ir a esta herramienta, la de medida, y tomar las medidas, por ejemplo, entre un punto del borde de la placa y otro punto. Veis que hay unos 45 milímetros de ancho que se corresponde aproximadamente con el tamaño de la placa real. Ahora mismo, si yo quito todas las placas y dejo solamente la de serigrafía, vamos a hacerlo, veis que estos tamaños de letra que son los reales son muy pequeños y a la hora de la fabricación o a la hora de la fabricación sobre todo manual eso va a ser casi imposible que aparezca o aparezca correctamente. Los fabricantes de placas en su página web pues dan una indicación de cuál es el alto y el ancho mínimo o el grosor de la línea mínimo para los componentes de texto de la serigrafía. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar esto y para ello vamos a irnos a el menú editar vamos a track propiedades de texto y gráficos vamos a seleccionar qué es lo que queremos cambiar entonces lo que vamos a hacer es indicarle que queremos cambiar la referencia de las huellas vamos a decirle que la capa donde vamos a trabajar va a ser la fskills la serigrafía y aquí le ponemos los valores apropiados podemos poner por ejemplo 0,3 milímetros de grosor de línea vamos a poner un ancho de texto por ejemplo de 2 milímetros y un alto de texto de 3 milímetros y un grosor de la línea del texto por ejemplo de 0,4 vamos a ver si con estos valores vamos a hacerlo visible evidentemente y vamos a aceptar también podríamos darle los valores por defecto aquí los valores por defecto veis que hay un ancho de texto de un milímetro un alto de texto de un milímetro etcétera pero vamos a darle estos valores mayores para ver el efecto como veis aquí tiene el efecto de que todos los valores de la referencia se han aumentado proporcionalmente a los valores que le hemos dado igual nos hemos pasado un pelín en la altura así que vamos a rectificar y en lugar de colocarle los vamos a continuar vamos a ver vamos a ponerle fskills vamos a poner el grosor de línea hemos dicho 0,4 eso lo vamos a dejar el ancho de texto vamos a ponerlo por ejemplo en 1,5 vamos a bajarlo un poco y aquí vamos a poner el alto del texto en 2 y el grosor del texto pues 0,3 vamos a ver con estos valores estos valores ya parecen más curiosos aquí ya se podría leer a este tamaño real lo que vamos a hacer para trabajar más a gusto es utilizar el zoom adecuado pero ya podemos tener una seguridad de que los textos se van a leer perfectamente bien vamos a poner todo el resto de componentes vamos a poner los límites de la placa por ejemplo o los de cobre y ahora se trata de bueno evidentemente para poder trabajar más a gusto vamos a quitar el cobre para poder mover los componentes a seguir hacia de los componentes voy a eliminar la la capa de fabricación se nos han pasado los la referencia se nos ha pasado a la capa de serigrafía vamos a pinchar en uno de los elementos por ejemplo en este y vamos a ver exactamente cómo está con propiedades vemos que tenemos aquí un valor de referencia repetido si queremos que no esté repetido podemos simplemente cambiar aquí la visibilidad de este valor y automáticamente desaparece vamos a hacerlo los componentes que tengan los dos valores repetidos vamos a quitarle en cada uno de ellos los valores para que no lo muestre porque vamos a poner una serigrafía atención a la selección tenéis que seleccionar el componente completo no solamente el vale eso ha sido porque hemos seleccionado en la huella los valores de referencia y hemos visto antes que el valor de referencia estaba repetido estaban dos capas estaba en la capa de fabricación y estaba también en la capa de serigrafía que es la que vamos a trabajar en principio no vamos a poner valores pero tendríamos la posibilidad de pinchar aquí y cambiar la capa de cada una de por ejemplo si yo quiero que ese valor pulsador en AC aparezca también en la serigrafía pues lo puedo hacer y como veis aparecería en este componente en la serigrafía no lo vamos a hacer en principio vamos a dejar solamente los valores de referencia o sea que esta la voy a pasar otra vez a la fabricación frontal y vamos poco a poco aquí no sé si está repetido creo que no pero sí lo vamos a quitar aquí vamos a elegir el componente completo que sería este y así aquí sí que está claro que tenemos que quitar aquí hay también la K en fabricación y en F-Skills la K la vamos a dejar porque es una referencia de donde colocar el diodo aunque la huella creo que tiene ya esa posibilidad vamos a quitar esto fijaros que aparece una línea aquí es decir que podemos dejarla K o no porque de todas maneras no nos vamos a confundir y vamos a acabar con todos los componentes vamos a ir a propiedades el valor de 9 voltios está en la capa de fabricación si queremos que ese 9 voltios sí que aparezca en la serigrafía pues lo cambiamos a la capa de serigrafía como veis ya aparece los 9 voltios ahí creo que ya lo tenemos prácticamente todo está todo correcto y lo único que yo realizaría es un cambio de orientación de algunos textos cambiaría un poco la la cuadrícula para poder trabajar más finamente y lo que haría sería pues perdón lo que haría sería ir seleccionando los las diferentes referencias de los componentes y las haría situando en una zona por fuera de lo que es la huella los límites de la huella en algunos casos es conveniente rotarlo y la vamos moviendo para que refleje esta por ejemplo vamos a colocarla aquí para que esta la podemos colocar aquí en la esquina esta creo que está bien aunque la podríamos bajar si queremos aquí es decir ya vamos distribuyendo vamos a rotar esta y distribuimos nuestra serigrafía para que no haya problemas siempre por fuera de lo que es el cuerpo de la podemos cambiar también el tamaño si vamos a propiedades podéis cambiar el tamaño por ejemplo de textos particulares por ejemplo aquí si queremos un ancho de 2 y un alto de 3 pues no hay ningún problema o el grosor de la línea lo queremos más grueso lo ponemos 4 le podemos también dar pulsiva es decir podemos cambiar los valores particulares de cada uno de los textos de la serigrafía que vayamos a encontrar en la placa creo que con esto ya está explicado cómo podemos manejarnos en cuanto a serigrafía y en cuanto a cambiar las características de los textos que aparecen en este caso en la cara frontal de serigrafía que es la front skills bien vamos a dejar el vídeo aquí y en el próximo vídeo vamos a explicar cómo realizar pequeños dibujos pequeños logos que se puedan incluir en la propia placa de circuito impreso hasta luego